Es Beto, es Beto y no va a matar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vemos como claramente El equipo rojo toma toda la ventaja Por 4 stocks Pues ellos tienen 4 Pero si 2 stocks La diferencia es tener 2 stocks Creo que es muy complicado Que retomen Vemos el equipo como intentan hacer un comeback Coordinándose Peleando en neutral lo más que pueden Y clava completamente a Josh Determinando con su stock ¿Será este el fin de De los clientes O los clientes Realmente podrán hacer algo Vemos aquí como el trabajo en equipo Efectivamente se cumple Terminando con el stock de una manera brutal Con ese spike Veamos donde se va a jugar el cuarto juego Y posible victoria para Betis Y es como estos Estos muchachos Echándole ganas a todo Todo lo que da Vamos por el cuarto juego De esta Es Loser's Final Es la primera vez que vemos A Steve en una final Y también a Loba Vamos a ver Cual de estos El pasado Loba llegó a la final Ah si llegó Vamos a ver como Culmina este Encuentro Vemos un cambio por Bayonetta Y el Mac al parecer No fue Y también cambiaron a Shift A ver si con un poquito más de rapidez Pueden hacer algo mejor Al parecer estos muchachos Ya se ha aprendido muchísimo El macho de De El T-Little Mac Por eso De ahí el cambio Lo importante es Estar atento a tu oponente Cuando haga el throw Después del grab Para ayudar a contestarle Realmente hacer follow ups En dobles Es muy complicado Porque puede que le termines Pegando a tu compañero O puede que tu compañero Vea la oportunidad Y vemos como Bayonetta Se cae Y Sheik también Muy mala coordinación Por parte de ese stock Tiene que aprovechar Toda la ventaja Que tiene Porque Si no lo hacen Se les va a dar Toda la vuelta Y cuando van a perderse La oportunidad De quedar En segundo lugar En segundo lugar La ventaja Realmente clara Y se cae Sheik Con ese backer De Pikachu Mortal Es bastante difícil Te quedan eso Puesto que no sabes Que giro es el que te va a lanzar Al stage Se come la Diddycon No, ¿Van por arriba? Ja, ja, ja Diddycon aquí Y si lo lleva a la plataforma Y le hace un up smash Para terminarlo Está completamente nuevo Como si es una ventaja Una ventaja bastante Interesante Que aprovechan Así muchachos En el principio De la partida ¿No? Pues aquí Como regresan Ambos Al detrás Tiene muchas herramientas Tiene muchas cosas Que pueden hacer Y vemos que Sheik no se queda atrás Terminando Con la liga De Pikachu Pero Pikachu Contesta inmediatamente Con up smash Terminándolo Vamos a ver un poquito Del combo game De estos jugadores A ver si tienen Algún tipo de combo game O es pura improvisación No aprovechan De manera eficiente Todos los trunks Y gimpean De manera Muy culera Bayonetta Terminan completamente Con Bayonetta Quedando Dos a dos Igual es El que se lleva Este siguiente match Se lleva el juego Se banea final Y no se escucha Que exista Ningún cambio De personaje Porque Un equipo Que es lo que sigue En este Cuarto encuentro No Quinto encuentro Quinto encuentro Tiene un cambio Por parte del cliente Regresa la Bayonetta Y el man Y clavana Amane Despertando su ira Despertando su rencor Queriendo destruirlo Lo más tonto posible Debo aceptar Que como jugador Es doloroso Y El cliente Encestando Su keyo De manera brutal Tiene un plan Tiene que Tener Tener un plan Tener una estrategia Porque ya Le sacaron ventaja Así que No lo hubo pasado A ellos Le sacaron ventaja Ahora se revienten Los planes Completamente Tienen que Tienen que hacer No entiendo Más que todas Las vidas Intentar 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 Vemos para ir El primer Duelo No No lo consigue Yoshi Y regresa A defender Al irman Que sabe Que está en peligro Quiere clavar A Dini Y Y lo igualan De manera extraña Un poco de desventaja Pero ya está igualado En cuestión de stops Puede ser Puede ser Y termina rápidamente Con el stop De Dini Es mortal Es Primeramente Contrarles De tenerles De tenerle respeto Y tenerle su instancia Vemos que el Pikachu Empieza a spamear Sus Sus Tocos Queriendo hacer Su Antimicatura La del loma Y no lo que Si Está el que yo Que Vaya Completamente El que yo Lo cual es una ventaja Para el equipo rojo Porque se olvidan De un peligro Más Los elimina A Yoshi Pikachu Queda solito Vamos a empezar A ver Combo game Vamos a ver Su combo game A ver que Cosa enferma Les puede llegar a salir Está muy presionado Y lo terminan De un fair Con un narizazo Por parte De Beto Excelente Demostración Que habrá Muestros equipos Definitivamente Buenos juegos Muy buenos juegos Muy buenas cosas Vimos aquí En este weekly Número 82 32 Ya tenemos grabación Gracias por ver el video.